Hubo un enfrentamiento ayer en Jalisco, muy difundido en las redes, muy lamentable también que esto suceda. Según el informe preliminar, querían secuestrar a una persona y los, ¿cómo se les llama? Custodios. Escoltas. Yo no me gusta eso de guardaespaldas. Bueno, los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería secuestrar y empezó una balacera y intervino el ejército, que avisaron al ejército. Eso es muy importante, subrayarlo. Si no se permite al ejército intervenir en asuntos de seguridad pública, en esa balacera el ejército no podría intervenir.